Música Mirad gente más hermosa, vamos a Marrakech Acabo de empezar el vlog Y mirad Vamos con el coche de mi cuñada Y vamos Con mi coche Somos 12 personas 6 y 6, ¿qué? ¿Hay más bolsos? El de los muy mal El de los muy mal ¿Le ayudo? Sí Voy a ir a la tienda a comprar un par de cosas ¿Veis esa tienda típica? Todo esto 8 euros Para que quizá conozcáis un poquito más La cultura marroquí Porque os aseguro que esto pasa En todas las familias marroquíes Bueno, todas las que yo he conocido Tienen este tipo de situaciones ¿Vale? ¿Qué pasa? Ayer, cuando yo le dije a mi suegra Que teníamos que ir a Que yo la quería invitar a Marrakech A una casa Eso primero de todo Que me preguntó ¿Y mis hijas? O sea, las hermanas de siempre Y le dije a mi suegra Y le dije que yo solo había cogido La casa para 10 personas Que no la había cogido para nadie más Y me dijo Ya, pero ¿cómo voy a ir sin ellas? Y luego me dijo Porque en casa también Hay un par de personas más Y me dijo Ya, pero es que también está Esta persona en casa ¿Y cómo lo vamos a hacer Para irnos sin esto? Le digo A ver Le digo Es que es imposible Contentar a todo el mundo Ni hacer feliz a todo el mundo No es que yo sea una persona Sola Con un par de hijos Y que me quiero llevar a mi suegra No Yo soy una persona Que ya somos 8 Y hay muy pocas casas Que permiten más de 10 personas Muy, 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 muy pocas Y como que hubo ahí un momento Tenso, ¿no? Y yo le dije Le dije Es que no se puede contentar a todo el mundo Me dice No, vamos Y cuando estemos ahí Les explicamos Le he dicho Le he dicho Tú cuando Contratas con Boking Si tú Selecciones Que sois 10 personas Son 10 personas No tienes que ir Con otra más ¿Qué pasa? Incluso el chico Que acaba de venir con nosotros Él no puede estar en casa No puede Y me ha tocado Cogerle un hotel Y os enseñaré Un Un alojamiento Os lo enseñaré Y os diré Cuánto Le ha costado ¿Cuánto Le ha costado? Porque se lo he pagado yo Por supuesto Y nada Y como que hubo ahí Ese momento tenso Y esto pasa mucho en Marruecos Ahora que te vas Por ejemplo A cenar afuera Todas las personas Que viven en casa O sea Por ejemplo Si yo me llevo Mi suegra A comer O a cenar Se siente mal Y yo también Me siento mal Pero tú no puedes Llevarte a todo el mundo Todos los días Es que es imposible No es cómodo Sale muy caro Y no es factible Es muy pesado Ir con tanta gente Es No es algo liviano Ya no por lo que gastas Que también Mira la gente Madre hermosa Esto es lo que os quería contar Mira Y ayer Pues sí Sí que vi caras largas Un poquito Caras de Y por qué yo no Pero es que No salgo donde esté en mi mano Y nosotros Muchos años Y muchas personas Que yo conozco también Os digo Que muchas personas Que vienen Queriendo hacer Unas buenas vacaciones Terminan teniendo Las vacaciones Muy malas Por este Por este choque cultural De O vamos todos O no va ninguno No 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 es así Te puedes llevar A quien tú quieres Y a quien tú puedes Y a quien surge Porque por ejemplo Doy un ejemplo Yo ayer cuando le dije A mi suegra Os lo digo de verdad Y os lo digo Ya sabes como soy yo No tengo miramientos Para contaros cosas ¿Vale? Ayer cuando le conté A mi suegra Lo de Lo de que veíamos Ir a Marrakech Y eso Me dijo Ya Pero si yo voy Me llevo a mi nieto Yo Digo la verdad Yo No puedo Hacerme responsable De otro hijo más Porque yo Porque yo ya tengo Bastante con mis hijos Y yo ya No puedo con ellos Yo tengo que defender De las mayores Para que me ayuden Con los pequeños Entonces Yo no voy a subir El cargo De otro niño Pequeño Y encima Habiendo una piscina Por medio Me da mucho miedo Y de este tema Estuve hablando Mucho rato Con mi cuñada Con la mujer De mi hermano Y me dijo Estoy hablando Del tema De ir a algún sitio Cuando vuelva A la vuelta Y ella me dijo Que ella no se lleva A hijo Ajeno Ni a la playa Ni a la piscina Porque Pueden pasar desgracias ¿No? Y yo ahí le dije A mi suegra Le dije Si tú te llevas A tu nieto Tú tienes que estar Todo el día Detrás de él Y os digo la verdad Ahora os digo Porque Vamos con otra persona Además O sea Yo ahora mismo Estoy cumpliendo La ley con vos Estamos a 38 grados Porque yo Coge para 10 personas Y al final Vamos Con 11 Entonces voy con la persona Además Pues bueno Me imagino que me tocará Pagar un suplemento Algo tendré que hacer ¿Qué pasa? Me ha tocado buscar A otra persona A una Una familiar de Simo Que esté dispuesta A estar por el niño Todo el día Porque llevarte contigo Personas Es responsabilidad Y yo Es a lo que No estoy dispuesta Si yo te invito a ti Y te quieres llevar A tu nieto Tienes que asumir Tu responsabilidad Porque yo no puedo A mi me da miedo Asumir responsabilidades De hijos ajenos No me gusta nada No me gusta Y menos cuando hay agua Por medio Yo para esto Soy muy de esto Y tuvimos ahí Un poco de Roce con este tema Decirme No yo Donde voy Va conmigo Mi nieto Pero he dicho Es que yo no te digo Que no te lo lleves Solo te digo Mis temores Que hay una piscina por medio El niño No sabe nadar Los niños Se emocionan Ya sabéis La gente mayor Llega al mediodía Y quizá les da sueño Se duerme Y el niño Quiere ir a la piscina Ya me entendéis Mira la gente Madre hermosa Esto es lo que hay No pasa nada Intentaremos Intentaremos Controlar Todos Todos los niños Pero ya os digo Cada uno Tiene que controlar A sus hijos Porque si no Es que no se disfruta Se disfruta de verdad Y nada Y me estaba diciendo Mi cuñada La va a salir Aquí un vídeo largo Me dice María Dice Si puedes Llévate a mi madre A los alrededores De Marrakech Para ver los alrededores Dice Pero voy a ir a los alrededores ¿No eres consciente Que yo tengo siete hijos? Más ella Más el niño Somos multitud Digo yo Cuando vaya a Marrakech Yo voy a estar En la casa Con la piscina privada Para disfrutarla Hasta la tarde Y por la tarde Vamos a ir A la plaza Esa famosa De Marrakech ¿Por qué? Porque mis puñadas Están acostumbradas A viajar Con mi suegra O sea Son tres Es María Yamira Y Ayiza Mi suegra Y el niño ¿Qué pasa? Son cuatro adultas Con un niño Y ellas cada vez Que se van de viaje Pues sí Que miran los alrededores Callejean mucho Yo no puedo No puedo Mi situación es diferente Y también como que A ver No he habido un controlazo Pero como que Me ha dicho Ah vale Sí No pasa nada No Yo soy consciente Que mi situación Es muy complicada Muy complicada Viajar con tantos hijos Y nada Yo mi regalo Es Ir a este riad A ver Te dejas pasar No pases ahora Y qué paso yo Mi regalo Es llevarla a este riad Con piscina privada Para que ella se bañe Y disfrute de bañarse Sin que haya nadie Y luego por la noche Pues irnos al 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 Contadme ¿Habéis tenido choques culturales De estos alguna vez? Aunque sea en España De iros a ver Lo que sea A alguien Y tienen que llevaros A todo el mundo O que se enfaden Porque no los has llevado Contadme Contadme de verdad Dejadmelo aquí abajo Que a mí me gusta mucho Leer estas 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 cosas Yo creo que estoy sacando Estos temas Que a nadie le gusta sacar ¿No? Pero son verdades Y son cosas que ocurren Muchísimos en Marruecos Vale Ya salió un vídeo aquí De 8 minutos El tema hermosa Seguimos por aquí En camino Estamos a 120 kilómetros De Marrakech No hay parado Desde que hemos salido Y hemos salido Súper tarde Porque yo Hablé con Creo que es una señora La que se puso En contacto conmigo Le dije que llegaría Más o menos a las 12 Y no llegamos a las 12 Ni de broma Llegaríamos a la una y media Le mandan un whatsapp Pero no lo ha visto O sea Le llega Pero no lo ha visto Me imagino que estará dormida Estamos de vacaciones Y nada Ya les he dicho Que no vamos a parar Hasta llegar al destino Por aquí estamos Con el aire Incondicionado malvado Fresquito Y aquí está todo un poco dormido Mi sogra dormida Marión dormida Nadia dormida La Yuñina dormida Y el nieto de Bueno Mi sobrino Que está También dormido Así que nada La gente me ha visto Que está bastante despejada Y mirad que ayer dormimos A 4 de la madrugada Estuvimos de chachara Yo, mi cuñada Y una sobrina De Simo Ay, que la hermosa Os digo Os digo algo Hay Por eso yo siempre digo Que quien quiere estudiar Quiere estudiar A ver si la chica Quiere salir a cámara Es más guapa Se llama Latifa Se ha venido con nosotros Se ha venido con nosotros Primero de todo Para echar una mano A mi suegra Con su nieto Porque ya sabéis La situación que tengo yo Que yo tengo muchos hijos Y yo no me puedo encargar De otro hijo más Y también La verdad Porque considero Que se lo merece Esta chica Es hija de Gente Muy humilde Muy pobres Y ha salido Muy buena estudiante La única manera De que ella pudiera Cursar sus estudios Era Metiéndola Metiéndola En un En un internado Un internado Donde ve Solo veía a su familia Una vez cada 6 meses Y la pobre Aguantó Ha sacado Súper buenas notas Y ahora ha empezado Su primer año De universidad Y mirad Para que veáis Que Quien quiere estudiar Estudiese Cual sea Ya os diré De 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 que está estudiando Sea cual sea Tu situación Si quieres estudiar Estudieras Mirad Ahora mismo Está en la universidad Y está metida De interna Está metida De interna En una casa O sea Atiende toda la casa Pero va pasando Haciendo pan a mano Haciendo dulces Lavando ropa Sirviendo la comida La cena Limpiando Todo Y aparte va A la universidad Que sí Solo va dos días A la semana Sí Pero Lo hace Y le pagan Súper poco Le pagan Creo 50 euros Al mes Porque claro El alojamiento Es gratuito Con ellos Le pagan El transporte Que tiene Cada día Del transporte Un euro De ida Y un euro De vuelta Y le pagan Y le pagan El botadillo Y la merienda En la calle ¿Vale? Y luego Como que le dan 50 euros Limpios Para ella Yo lo veo Muy poco dinero Muy poco dinero Si yo La señora Que me viene A limpiar A mí En Tetuano Viene dos horas Por la mañana Y le doy 10 euros Y a veces Me pregunto Si estoy haciendo bien No Que sí que estoy Haciendo bien Pero Me siento que Buah No sé Y cuando he escuchado esto Te quedas un poco chafado ¿No? Y me gusta Porque está estudiando Para ser abogada Y es el orgullo De su familia Es el orgullo De su familia Y mirad Le dijo otro día Me dice Me dieron Los 50 euros Y le envié A mis padres 20 euros Mirad ¿Qué quieres Estudiar Estudia Quien no quiere estudiar No estudiará Así que Toda la gente Me haremos A yo Se casca un poco De Personas Que Se merecen triunfar De verdad Esa onda Y nada Vamos dirección A Marrakae Si queda un poquito Para llegar Tengo ganas De despelotarme Ponerme el bikini Malvado time Y estar en la piscina No hemos traído Al final Nada de comida Ni para cocinar Ni nada No sé Que hay A los alrededores Para ir a comer Yo sé Que En Marrakaes He estado Unos 20 minutos Más o menos En coche Es un momento Pero me imagino Que antes De llegar a ese sitio Ya habrá Algún sitio Donde comer Y eso Así que nada Vamos a echarnos La manta a la cabeza Y estos dos días No vamos Ni a cocinar Ni vamos a hacer nada Me imagino Que sí Que voy a comprar Un poco de té Para hacer el té Mañanero O Ni eso No Sí Sí Eso sí Sabéis por qué Porque yo sí Que me puedo levantar Y irme a comprar Corazones Pan Y eso Hoy nos ha dado Desayunar por ahí Y luego volver Sobre la marcha Pero yo No voy con la idea De cocinar Para nada Así que nada Al final No compramos cordero ayer No sé si os comenté Es que Aquí el tiempo Nos absorbe muchísimo No compramos cordero ayer No Ninguno lo convenció A mi suegra Lo que he hecho Es dejarle a mi cuñado 400 euros Y mi suegra Le ha dicho Más o menos Que lo que quería Y nada Para comprar el cordero O sea Yo quería que los Cumbiera a ella Que estuviera ahí adelante Pero como no También tenemos Este viaje por medio Pues Ha sido complicado Entonces Yo Me marcho Normalmente Es que mi otra cuñada Marian Me ha pedido Que me vaya Un día después O sea En lugar de quedarme Tres días Quedarme cuatro Porque quiere Que vayamos Al Al pueblo Todos juntos La verdad Que a mi no me apetece Ir al pueblo Porque Los abuelos de Simo Ya no están Y yo sé Que lo voy a pasar Súper mal De entrar en esa casa Y ver que no están Yo lo voy a pasar Súper 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 mal Pero bueno También quiero que vean A Porque esta chica Que os digo La que está estudiando Sus padres todavía Viven en la casa De los abuelos Así que la gente Más hermosa No me voy a enrollar más Que me pongo a cascar mucho Y ya cuando lleguemos ahí Os voy a enseñar Seguro que aquí va a salir Un blog súper largo Pero bueno Vamos Están por ahí Están por ahí los otros ¿Veis? Que Nos habían llevado agua Están todos sedientos Estamos a una hora de llegar Está por aquí El ejército No sé por qué Y nada A ver si alguien Se quiere cambiar con alguien Hemos llevado un poco A la ayuda Y para allá Estamos a 40 grados Y tenemos el aire acondicionado A tope Porque nos estamos muriendo de calor Esto sigue subiendo Estaba a 42 ahora mismo Y mira con qué me estoy refrescando Con un dalap de vainilla malvada Estamos en el infierno de verdad Estamos ya entrando Mira tengo por aquí Me quedan 20 minutos Pero ya estamos ahora En la entrada de Marrakech Mirad ¿Veis? Para atrás sería volver a Casablanca Y por aquí Es volver a O sea por aquí Y a Marrakech Hace una cosa Mira Marriam Cabe por ahí Mira todos los tajines Se ven muy ¿Quién ven al canal de Ixar? Gat tajines Todos los tajines Los alfanere dios Como se llama Todo lo de barro Está súper económico Súper bonito Ahora hace una calor Enseña Marriam aquí Mirad 40 grados Mirad Enseña Marriam Bueno, se ha visto Hay un montón de puestos pequeñitos Mira, ¿lo ves aquí Marriam? Grávalo ¿Son higos o son melones? Melones Ah, son melones Ponen un montón de puestos callejeros Y están los niños ahí atrás ¿Veis ahí atrás? Están ahí Con los sombreros Esperando a ver si alguien para ¿Veis? Hay higos y hay melones Y si te paras Pues vienen corriendo para venderte ¿Has visto? Así que nada Vamos a entrar Y vamos a ver qué vemos Una función en aire acondicionado En el alojamiento Vamos a dormir en la piscina Y nada Nos queda Mira, se llama Marriam 20 minutos para llegar Y yo sé que es en un sitio donde está Bastante apartado de todo Voy a ver si antes de llegar Encuentro algún restaurante O algún sitio para comer Para ya ir comido Estamos muriendo 47 grados ¿Vosotros nos estáis muriendo Con el aire acondicionado? ¿Qué? Quiero una bebida 49 Ahora compro en alguna tienda Sí, creo Quiero ir al cine En tema de hermosa La ubicación No estaba bien Hemos llamado Dueñas de la casa Y no habla Árabe Habla solo francés No entiendo Menos mal Que la nadie sabe hablar francés Y se ha podido apañar Y nos ha dicho Que la ubicación Que está en Boking No es la correcta Y nos ha mandado Su ubicación Por el WhatsApp Así que nada Estamos a 50 grados malvados Hace una calor terrible De verdad Pero bueno Vamos Ya tenemos Nos hemos metido Por esta calle Bueno, calle Juela Vamos a ver si Nos ha dicho Que es una puerta azul Así que Creo que estamos Cerquita Y en el bar Y mirad Y por ejemplo El pavo Que hemos comprado Crudo Y te lo hacen A la barbacoa ¿Ves? Por aquí Tienen tripas Que también Vamos a coger Un poquito Todo esto Es económico Callejero Y la verdad Que nos encanta No tenemos ganas De cocinar Así que hemos optado Así que hemos optado Por esta opción Mientras tanto Hemos ido A la tienda Pero mirad Que pintaza ¿Veis? Aquí tenemos La barbacoa Con cebolla Con tomate Con lo super jugoso Lo que te hacen Es ponerlo en un papel Este que es un papel de horno Te lo envuelven super bien Estás viendo Te lo envuelven super bien ¿Ves? La perdurita por encima Te lo envuelven super bien En este papel Y después le ponen Papel film Para que conserve Y viene el calor ¿Ves? Te lo envuelven super bien Para que a la hora Que tú vayas a casa Lo único que tienes que hacer Es ponerlo En un plato Y ya está Y a comer ¿Qué os parece Esta manera de transportar? Porque Aquí los envases Y eso En las zonas rurales Todavía No han llegado La verdad Y mirad Por aquí Nos están poniendo El pavo La verdad Que el pavo Para mi gusto Estaba un poquito más Cocinado De lo que a mí me gusta Pero Muy rico Muy rico todo La verdad Que es un sitio Donde iríamos O sea Donde volveríamos Seguro Y por aquí En una bolsita Sí Lo que estáis viendo Por aquí En una bolsita Nos han puesto Las tripas Así que nada Vámonos para la tienda ahora Y por aquí Gente más hermosa Estamos ya En la típica tienda marroquí En el tendero Donde puedes pedir Todo lo que quieras De unidad en unidad Yo por ejemplo Necesitaba aceite de oliva Mirad Esto que veis aquí Delante de vosotros Es un euro De aceite de oliva He cogido huevos He cogido té He cogido azúcar He cogido recarga de internet ¿Qué más? He cogido un poquito De dulces Nada He cogido cuatro cositas Para poder desayunar Y eso Un poquito de yogures Flanes Nada Solo para Para el postre Y para un poquito Para el desayuno Mirad que tienda Es una tienda Donde venden cosas A peso He pedido un euro De aceite A ver cuánto me da Los huevos Son 10 ¿Te pide 20? Vale voy a pedir uno ¿Eh? Queremos solar también ¿Ahí queremos solar? Voy a pedir así A ver si tienen Tienen de todo De todo Tienen por aquí Vas a coger helados Para los niños Pero no sé cómo van a llegar O sea que calor malvado De verdad He comprado Ensalada marroquí Estoy hablando con el Antonio He comprado Ensalada marroquí Ensalada marroquí Aceitunas Aceitunas Esto es cebolla Cuxim xui Cuxi talle Simo Suxim muy Suxim 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 Sux ¿Van un coli xalcus Suxim? Sux ¿Verdad? La La Espera Mirad Aquí Han puesto Dos kilos De carne picada Con cebolla Y con Tomate Mira Mira Que pintaza La 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 Wow 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 De verdad Wow O sea Esto ha sido Esto es otro nivel El Home Tour Va a triunfar Porque esto es Wow Wow De verdad De verdad Es un Una cosa Pequeña Mirad A ver Os voy a adelantar Solo Que no soy Donde Estoy Pues voy a adelantar Solo Una cosa pequeña de la casa Mirad Cuidado que están aquí todos en bikini Voy a adelantar solo Una cosa, gente más hermosa Mirad, es un palacio, eh Mirad Esto Es un cuarto malvado de verdad Cuarto malvado Con el tocador aquí Otro aquí Y tenemos ahí un hammam Un hammam de verdad ¿Qué os parece? Vamos a comer, porque estoy Estoy, yo no me lo creo Estoy a colorado, estamos a 50 grados Vamos a poner ahora el aire acondicionado Vamos a poner ya Las cosas fuera, comemos fuera, eh Sí, comemos fuera Os voy a enseñar un cachito de piscina Nada, una cosa pequeñita Mirad Mirad, Zaha Yusuf, Yusuf, hazte foto, hazte foto Sí, sí Mirad Mirad dónde hemos venido Decidme que esto no es el paraíso Mirad 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 gente más hermosa ¡Vamos! Cuando la cocina Y como esto es tan grande No sé ni por dónde pasar Chicas Está todo el mundo desaparecido ¡Chicos! Nadie está Mirad Tenemos por aquí Lo voy a llevar No puedo Esto me pesa mucho Ensalada, ensalada Aceitunas Pan Ahí están Ahí están las bebidas Hemos comprado platos de plástico Para no tener que fregar Aunque los ha dicho señor Aunque lo dejemos sucio Que no pasa nada Que el plato Nadie de carne Por favor Estamos todos emocionados Por emocionados de gritar, eh Dile a qué te ha parecido la piscina Dile a la gente Madre hermosa Muy bonita ¿Has visto la piscina? ¿Has visto la piscina? ¿Has visto la piscina? Surció el milagro Mi suegra se está bañando Por primera vez En más de 60 años Mi suegra se ha metido en la piscina No os puedo enseñar del todo Porque ya sabéis Hay cosas que no les gusta que saque Así que nada La Antonia al poder Solo os enseño el pie, ¿vale? A ver, que solo se vea el pie negro Voy a bañar Y te vas a ganar la Yuyina ¡Ya estás viniendo, Yuyina! Vamos a bañar Hace una calor Mirad Voy a mirar la temperatura ahora mismo Mirad, ¿eh? Espera ¿Qué? Vamos a mirar la temperatura A 50 seguro ¡Ah! Mira, te pongo temperatura ¡Ay! Espera Temperatura Ahora es 41 grados ¡El infierno! Estoy aquí, gente madre hermosa Voy a hacer un café Pero aquí se hace así Mirad, abajo Una bombona botana pequeñito Y tenemos aberturas Hay que abrirlo de las dos Y me voy a hacer Un café con leche Mirad, gente madre, si me estoy diciendo cafélico aquí Mirad, esto vale 10 céntimos Un cafélico 10 céntimos Lo bueno Es que No es capaz de comprar un bote entero Compras uno de estos Lo mezclas Y ya tienes aquí Tu cafélico y yo Me pego a un baño Está un par de horas Tengo mi suegra dormida Los hijos siguen en la piscina Ya, te sobra un montón de carne Tengo aquí huevos que he comprado antes Hay muchas hormigas, ¿eh? Muchas, muchas hormigas He comprado flanes, yogures Esa es una ensalada Un poco de tripas Que no sé por qué lo han guardado Pero bueno Y nada Hay un poquito de leche Una de casher Embutido Una de queso Bebidas Voy a beber agua ahora He puesto estas dos aquí Para que se enfríen bien, bien, bien Y un melón Para cuando salgan de la piscina Que tengan un melón bien fresco Y nada He comprado también té Un poco de té ¿Veis? Té Valletes y de azúcar Para mi suegra Y azúcar Y el nana Que está en la nevera Así que nada Yo me voy a relajar un rato Con mi café rico Al lado de la piscina ¡Nad! Que me acaba de traer Fátima Estará huyendo del calor Sácala Sácala fuera al jardín Mira donde estoy Gente Me haremos Se me acaba de hacer un café Acabo de poner El aire acondicionado Y mirad Qué cuarto Es que da pena Hasta destrozar la cama Deshacerla Mirad Con mi café rico Relajada Y ahí está el señor Que felices tienen que haber sido las personas que han vivido aquí Me encanta de verdad Mira esta casa Dice que nos Que Que quiere que nos quedemos a vivir aquí ¡Sí! Quiero vivir con papá aquí ¿Cuánto de grande es? Ah Muchísimo Es maravilloso Sí Este cama es muy bien Este cama es muy bien Es muy grande Y Oh Yo quiero morir a un sitio de estos Se está súper bien De verdad Nadie me va a odiar Porque quiere ir a dormir aquí Y yo también quiero dormir aquí Se está súper bien Yo también me quiero dormir Mirad el tocador ahí Con el arco Es que este El home tour Aunque dure 30 minutos Me va a dar igual Porque es que cada detalle me enamora Gente más hermosa Me ha hecho una pequeña siesta Mira qué gatitos Que soy la Yuyina Que me pasa súper bien Estamos de vacaciones mamá No le gusta mucho el flan Y le da bastante asco la textura No le gusta Vamos por aquí con el melón Está Lo hemos dejado un par de horas en el congelador Y está helado Estamos comiendo también yogures Quien quiere pan pan Y en un rato vamos a ver si salimos ¿Dónde estamos? Estamos llegando Llama al FNAG No, espérate un poquito Llama al FNAG Está súper lleno de gente Esto me encanta Aquí va a ser muy, muy, muy Muy complicado grabar de verdad Mucho Pero bueno Mientras que no haya mucha gente Vamos intentándolo Vamos a tomar zumo Os dando permiso Nos hacen aquí batidos naturales Mirad Suma de naranja vale 40 céntimos Y los batidos te valen un euro Entre un euro El más caro es un euro cincuenta Lo que es ¿No? ¿No? ¿Verdad? La gente, ¿no? ¿No? No, 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 no. ¿Estas buenas? ¿De qué usted debe contarte? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿ ¿Dónde está? ¿No está bien? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Mariame? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ey es lo que te gusta! ¿Tienes fresa? Sajamido Tuma de naranja Os podéis creer que acabamos de llegar y han cerrado todo Por el tema del COVID A las 11, ¿qué hora es? Justo a las 11 Todo cerrado Así que hemos venido aunque sea a cenar un poco Los puestos callejeros de ahí es donde puedes sentar Pero las cafeterías como estas Que es un Un snack, tienen tallín, tienen de todo Pero como mínimo cenamos Porque en caso no tenemos comida Ha sobrado comida al mediodía, pero digo bueno Así que nada, vamos a cenar un poquito La gente madre hermosa Está todo cerrado No ha podido ser Mirad Porque yo he venido aquí otros años Buah, ya está, las 2 de la madrugada Hasta las 3 Todo abierto, pero mirad ahora Está ya todo cerrado Todo parado Quedan solo las mesas que todavía estaban cenando Antes de las 11 Así que nada Vámonos Pues bueno, gente más hermosa Espera, cariño Por aquí ya estamos Buenas noches Ya estamos en La cama Voy a ver si puedo quitar el flash este malgado Ahora Y nada, gente más hermosa La Yuyina, mirad ¿Dónde está la Yuyina? Todas las ranas Me han puesto aire acondicionado No se podría dormir sin aire acondicionado Esto, qué bonito Mirad Y la Yuyina está por aquí conmigo Todo hace muy bonito Pues bueno, gente más hermosa Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día Y que decir vosotros esto no sería igual Así que vamos a dejar a todos y a todas Bajo la protección de Allah As-salamu alaykum Ar-rahmatullahi ta'ala Gua Barrakech Desde una súper Salamu alaykum Salamu alaykum Soleadísima Barrakech Salamu alaykum Kamu alaykum Ok, matina fría Salamu alaykum Salamu alaykum So las dos de la madrugada Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum